Tengo que agradecer al municipio que gestionó como para que tuviéramos una entrevista con personas del equipo de Sanchezini, porque nos enteramos así de casualidad que estaba acá en Tandil. Y bueno, vinieron dos personas, una la subdirectora de gestión administrativa que es Florencia Castro, que es tandilense, pero bueno, está viviendo en otro lado y el director provincial de infraestructura, de gestión administrativa que ya van a hablar administrativa. Bueno, obviamente habrán hablado de la situación, de qué es lo que ocurre, de si hay empresa o no hay empresa responsable para continuar la UBA. Sí, lo que ellos nos dijeron, bueno, estuvimos comentando todo lo que nos había pasado, inclusive lo que veníamos, se pusieron en conocimiento lo que esta escuela o la comunidad educativa vino pasando durante todos estos años con las idas y venidas, las empresas y demás por las que hemos pasado y la situación actual también, de esto de que son como parches que se vienen haciendo y que a la construcción no le hace nada bien. Ahí nos comunicaron que hoy lunes a las 10 de la mañana iban a hacer una apertura de sobres donde iban a ver qué empresas habían licitado. Nosotros hasta ahora no teníamos conocimiento que se estuviera licitando la obra. Pero para esto había una empresa en realidad, o por lo menos creíamos que había una empresa. Sí, había una empresa que estaba con la parte de limpieza, nos dijeron, que era como una empresa que habían contratado para que hiciera la limpieza de obra. No para la obra. No para la obra, para la obra habían salido los pliegos, que no sabían cuántas empresas habían comprado los pliegos, y hoy era la apertura de sobres. Dos empresas, dos propuestas. Me dijeron que hubo dos propuestas de dos empresas, Asurit o Asirit. Asiluk. Asiluk, creo que es. Y otra de las empresas, Tarnovsky, que ya la habíamos nombrado nosotros en otro momento. Bueno, de eso no. Respecto de, a ver, el plan de obra, 120 días. Es una propuesta, sí, digamos el monto del presupuesto de obra que ellos calculaban, son 14.950.000 pesos más o menos. ¿Se ha incrementado? Y se ha incrementado de diciembre a ahora, supongo, con toda la inflación y demás. El porcentaje de obra es siempre el mismo, el que está faltando. ¿Plazo de ejecución? Y un plazo de ejecución de 120 días. Eso obviamente es después del contrato, de la firma del contrato. Ahora lo que queda, que dijeron que nos iban a mantener más informados, lo que quedaría sería la evaluación de cuáles de las dos empresas quedarían y, bueno, la firma del contrato. Claro, ¿y cuánto tiempo se da para evaluar cuál de las dos empresas? Dijeron que lo iban a hacer lo más pronto posible, porque esto salía como una contratación de emergencia, así que iban a tratar de acelerar los plazos. Uno de los pasos importantes acá es que tenemos contacto directo con los responsables de llevar a cabo, sabemos a quién ahora, porque más allá del ministro, que uno dice el ministro, en realidad son las personas que están a cargo de la ejecución de todo esto. Y, bueno, una de ellas que es Florencia Castro, que, bueno, ella dice, sí, conozco lo que es la obra, conozco lo que ha pasado y, bueno, eso también es un aliciente. Bueno, ojalá entonces pronto tengamos el nombre de la empresa y pronto la empresa trabajando. Y esperemos y tengamos los martillos y tengamos movimiento en la obra, que se escuche si haya ruido para estudiar, pero no interesa, y que pronto estemos ya de toda la escuela acá junta.